¡Miren! ¡El presidente postraba buenísimo! ¡Es él con la cara de la estatua de la libertad! Siempre me causó mucha contradicción o mucho ruido que el ícono de los Estados Unidos sea la estatua de la libertad, ¿no? Viviendo en Latinoamérica y conociendo la historia de nuestros pueblos, la historia de los golpes de Estado y la historia del sometimiento al imperialismo a través de la deuda externa y de sus políticas nocivas para nuestras clases trabajadoras que la nación del norte se jacte de ser los que llevan libertad al mundo me parece de una hipocresía tremenda. Pero una cosa es que un relato nacional sea creado y alabado por los norteamericanos y otra cosa es que desde Latinoamérica tomemos esos símbolos y los copiemos, ¿no? Recientemente, obviamente esto lo estoy diciendo por el meme que subió Javier Milei, donde él reemplaza la cara de la estatua que está en el centro de Nueva York por su propio rostro. En una suerte de invitación a erigirse como símbolo de la libertad y tomando ese símbolo norteamericano que tiene una gran hipocresía detrás como símbolo unívoco y universal de la libertad. El presidente no solamente toma los símbolos norteamericanos, también en el primero de marzo, el próximo lunes, perdón, mañana, el viernes, cuando se inauguren las sesiones del Congreso, la ceremonia va a tomar elementos de lo que suelen ser las inauguraciones parlamentarias norteamericanas. El atril, el horario, el show y la sorpresa. Una suerte de trampismo llevado a la Argentina que, lejos de aumentar la libertad de nuestro pueblo, lo que está haciendo es someterlo a cada vez más cadenas. ¿Por qué? Porque no puede haber libertad política si a vos te meten preso por tuitear como en Jujuy o si a vos te reducen el sueldo porque la inflación te lo va comiendo mes a mes, porque el gobierno quiere atacar los derechos laborales, declarando, por ejemplo, a los trabajadores de la educación como esenciales para que no puedan hacer paro, mientras niega la coparticipación a las provincias y los fondos que debería aplicar para que aumenten los sueldos, para que vayan a los sueldos de los docentes, significando una reducción directa. Entonces, estamos frente a un gobierno que viene ajustando, como lo hemos dicho bastante desde Resistencia Online, pero que además se nos ríe en la cara. Es un gobierno que se enfrenta a todos los sectores al mismo tiempo, a los docentes, a los trabajadores de todo tipo, a los precarizados, a los gobernadores también, a los diputados, que dice que quiere gobernar sin el Congreso y que, de alguna u otra manera, no para. Tiene una sola dirección que es hacia adelante y acelerando y es muy probable que choque en algún momento. Y es muy probable que ese momento no esté muy lejos, porque Argentina, con estos niveles de inflación, con estos niveles de ajuste y con estos niveles de desocupación que empiezan... Es verdad, no hay desocupación, pero sí hay mucha pobreza, ¿no? 57% de pobreza fueron los índices que dieron los informes de las últimas semanas. Vamos a escuchar unas palabras del presidente cuando se refería a su plan de ajuste y a los sectores que, según él, son los que menos están sufriendo la pobreza. No me contestaste jubilados. 200.000 pesos, ¿no? Ahora están 100.000, con el bono se va a ir a 200.000. Jubilado, no sé cómo hace para llegar con 200.000. Es imposible, te diría. Bueno, es que el problema en Argentina es que todos los argentinos se empobrecieron. Sí. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados. Ah, y entonces, porque te aviso que... No, pero te aviso... Sé que es 15, lo dijo Caputo ayer, 15% y 60% los chicos. Ah, ok, entonces... Y pero nos podemos ajustar a los jubilados. Bueno, el problema es que no hay plata. No hay plata y entonces justifica que ajustemos a los jubilados. Así sin tapujos lo dice el gobierno nacional. Pero no solamente son los jubilados las víctimas del ajuste de mi ley, también lo son los beneficiarios de planes sociales, los desocupados, los comedores. Esta semana hubo paros de ATE que no solamente repudiaron el cierre del INADI, que dejó a 300 familias en la calle, además de expresar obviamente una orientación nefasta del gobierno, que es la orientación de la discriminación, es la orientación de la falta de respeto, como lo vimos con las barbaridades que comparte y que la IKEA, ¿no? Con su cuenta de Twitter. Pero también los trabajadores estatales, que son trabajadores de dependencias del Estado, que responden a comedores y a, por ejemplo, refugios estatales para adultos mayores, denunciaban que el Ministerio de Desarrollo Social no solamente está negando la comida a los comedores administrados por organizaciones sociales, sino que también tiene una deuda con las propias dependencias del Estado. Hay jubilados, hay adultos mayores que en este momento están viviendo en hogares que son del Estado Nacional y que no están recibiendo alimento porque el Estado adeuda las partidas correspondientes a que se puedan comprar los insumos necesarios para alimentar a esa gente que vive en esos lugares. Es decir, no es que está negando partidas que corresponden a otras administraciones, es gente que directamente está dependiendo del Estado. Y eso sumado a que esta semana estuvo la noticia del anuncio del gobierno y del Ministerio de Desarrollo Social de que se daría de baja el plan Potenciar Trabajo y se quitarían los intermediarios. Esto encubre un ajuste brutal a los sectores populares y es contradictorio con algo que decía Milley en campaña. Entonces, vamos a pasarlo para desenmascarar un poco esto que decía el presidente. A ver. ¿Vas a estar en todo el tema económico o vas a darle autonomía y libertad a Caputo y a los que forman parte de la aventura nada más y nada menos que el manejo de la economía? A ver, yo lo voy a poner en otros términos que me parecen más interesantes del cuadro, si no te molesta. Acá el que, digamos, excede los gastos, o sea, van a ser echados. Es la única billetera que está abierta, es para la ministra de Capital Humano, o sea, para Sandra Petovelo. La única billetera abierta es para la ministra de Capital Humano, para Sandra Petovelo. Eso decía Milley después de anunciar que Caputo iba a ser su ministro de Economía. Luego vendría la devaluación anunciada por Caputo, luego vendría la ley ómnibus, el mega DNU, ambos en grave crisis, ¿no? La ley ómnibus tras caerse en el Congreso por no llegar a las negociaciones. Pero también el ajuste está haciendo a los sectores desocupados. De hecho, hubo protestas las semanas anteriores frente al Ministerio de Desarrollo Social y la ministra Sandra Petovelo respondía diciendo que iba a recibir uno por uno a todas las personas que tuvieran necesidades y les iba a dar respuestas. Acá hay una política pública que hay que sorprender. ¿Tiene hambre la gente? ¿Hay una política pública que hay que sorprender? ¿Están los compañeros acá? Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes. ¿La asistencia alimentaria? Chicos, si ustedes tienen nombre, vengan de a uno que les voy a anotar el DNI, les voy a anotar el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente. Sorprende la prepotencia, sorprende la prepotencia, viste la matona ahí. Vengan de a uno que yo los voy a recibir, no vengan a protestar, protestar no sirve para nada, yo me voy a encargar. Vengan con el DNI, yo los voy a recibir de a uno. Da bronca, da bronca. En un país donde ya la mayoría de la población es pobre, donde los trabajadores están ganando sueldos bajísimos, donde el salario mínimo fue actualizado solamente a 180.000 pesos, lo cual también afecta a los planes sociales porque son considerados a partir del salario mínimo, al igual que las jubilaciones, donde los jubilados son pobres, donde se ajustan los medicamentos, donde se ajusta la salud, donde se está ajustando la educación, no se están dando las partidas, se está matando de hambre a la población. Y la ministra de Trabajo tiene la caradurez para patotear a los trabajadores y para ningunear a sus representantes políticos, que son quienes los organizan y quienes ayudan a mantener los comedores, a mantener las cooperativas y a mantener justamente esta actividad que se da con estos trabajadores, porque son trabajadores, porque en Argentina todo el mundo trabaja, tienen trabajos precarios, ganan dos mangos y viven gracias a la ayuda estatal, porque no hay actividad, porque también el plan de Milley es reducir la inflación mediante la baja de la actividad económica, mediante la recesión. Él mismo lo dice, librado a las leyes del mercado. Pero lo peor es que esta prepotente, esta incompetente, pero además cruel ministra de Desarrollo Social, tampoco es capaz de cumplir su palabra. Porque la acción inmediata al anuncio de los voy a recibir de a uno fue ir de a uno y hacer una larga fila, la fila del hambre que se realizaba. Cientos de personas hicieron largas filas el lunes en Buenos Aires, luego de que la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, dijera la semana pasada que recibiría uno por uno a los que tienen hambre en un intento de aplacar una protesta. Organizaciones sociales convocaron la que llamaron fila contra el hambre. A ver si la ministra se compadece de nosotros, los que necesitamos, los de abajo, para que llegue la ayuda a los merenderos y comedores. Y estamos acá por lo que ella dijo, obvio, que va a atender a los que tienen hambre. Bueno, y el pueblo tiene hambre, estamos acá. Esa es la prepotencia con la que se maneja el gobierno de Javier Milei, ignorando el sufrimiento del pueblo, ignorando los pedidos directos, faltando a su propia palabra, diciendo que no iba a recortar en gasto social, diciendo que la única billetera iba a ser abierta la de Sandra Petovelo para cubrir las necesidades sociales. Y de esta manera empeora la situación argentina. Y cuando salen los datos de la pobreza, cuando se revela que finalmente creció más de 10 puntos la pobreza en el país desde que asumió este gobierno, por las medidas que este gobierno está aplicando, por dejar correr la inflación, por ajustar las partidas, mientras se jactan de lograr superávit fiscal, el gobierno no tiene otra cosa para decir que echarle la culpa a la gestión anterior. Esto era lo que decía Javier Milei en su cuenta de Twitter, que está muy activo, ¿no? Sí, la verdadera herencia del modelo de la casta. 6 de cada 10 argentinos son pobres. La destrucción de los últimos 100 años no tiene paragón en la historia de Occidente. Los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo a cabo. Por supuesto que había problemas económicos, eso nadie puede negarlo. Si existe un Javier Milei es porque antes existió un Alberto Fernández y porque antes existió un Mauricio Macri, que hicieron un desastre, que desmotivaron a la gente porque fueron gobiernos que vivieron de promesas. El de Macri sí que el segundo semestre, que la lluvia de inversiones, que la luz al final del túnel, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿Y qué nos dejó? Aumentó la pobreza, aumentó la inflación, aumentó el dólar, aumentó la desocupación, hubo recesión durante el gobierno de Macri incluso. Y después vino Alberto Fernández con la promesa de encender la economía, ¿se acuerdan? Encender la economía, vamos a prender la llave, vamos a reactivar la industria, vamos a terminar con el ajuste macrista, la gente lo votó, la gente confió. ¿Y qué pasó? De nuevo promesa, 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 o excusa más bien. No que la guerra, no que el segundo semestre, no que la pandemia. Bueno, la crisis de la política argentina, la falta de respuestas, abrió la puerta a este experimento neoliberal extremo de ultraderecha, que es el gobierno de Javier Milley. Y es un gobierno que está empeorando todas las variables económicas, que está ajustando a la clase trabajadora, que está hambriendo al pueblo, que está generando que la mayoría del país sea pobre. Esa es la realidad que nos está dejando Javier Milley y que está empujando el país a un estallido social, porque eso es lo que tenemos en el horizonte. El gobierno cuenta con un apoyo que es el establishment político, que es que nadie de los partidos tradicionales quieren que el gobierno caiga. Hasta Cristina Kirchner sacó una carta donde, entre sus últimas conclusiones, termina reconociendo que es necesaria una reforma laboral, es decir, políticas contra la clase trabajadora. Los radicales y el macrismo se le pelean un poco, ¿no? Estuvo el conflicto ahora con Chubut, que terminó con la amenaza del gobernador de no largarle gas y petróleo, que después la justicia falló a favor y que ahora están negociando por lo bajo para ver cómo salen del embrollo, ante el recorte de la coparticipación que ahoga los fondos de las provincias y que no es una medida de un castigo hacia los gobernadores. Son fondos que son necesarios para mantener los sueldos estatales, para mantener los aguinaldos estatales, para mantener la educación, ni hablar de los fondos educativos que ya mencionamos. Y esos recortes que está aplicando Milley están haciendo sufrir a los sectores populares. Y para mantener ese nivel de ajuste y ese nivel de sufrimiento, también tienen que aplicar políticas represivas. Por eso el protocolo represivo de Bullrich. Por eso la represión que quieren endurecer en cada una de las manifestaciones, aunque todavía no lo han logrado. ¿Por qué? Porque el pueblo argentino también tiene una gran tradición de lucha, organización, corte de calle. Y va a resistir en las calles, no quepa duda, cada uno de estos atropellos. Mañana tenemos una parada importante porque Milley va a decir algunas palabras y nos prepara una sorpresita, según él dijo, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Milley categorizó al Congreso como un nido de ratas. Vamos a escucharlo brevemente y después decir algunas palabras sobre esto. En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados, o que es el Congreso de la Nación, Bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama. Y yo parto del supuesto de que son una mierda que la gente los desprecia. Bien, Milley se apoya en elementos reales. Hablábamos del descontento de la política. El descontento con la política, con una grieta y con dos alternativas a un lado y otro de la grieta que no han hecho más que deteriorar las condiciones de nuestra vida, que no han hecho más que empeorar la inflación y vivir de promesas. Estos outsiders de derecha aparecen como una solución radical que mira al problema de frente y que te propone una sociedad de ganadores y perdedores. Un darwinismo social extremo. Que el que triunfa tiene derecho a aplastar al derrotado. Por eso cierran el INADI. Por eso son discriminadores en su discurso. Porque tienen un discurso darwinista social. Un discurso americano. Norteamericano, ¿no? Otra bronca que me da de los norteamericanos que se apropian del nombre de un continente. Un discurso bien norteamericano cuando eran la primer potencia. Cuando decían, bueno, nosotros tenemos derecho a aplastar al resto y a dominar al resto porque no fue bien. Porque triunfamos en la economía. Esa lógica meritocrática, esa lógica de aplastar al débil, de aplastar al perdedor, es lo que Milley llama batalla cultural. Es su trinchera de la batalla cultural. Y es de lo que quiere convencer a la sociedad argentina. De que el pobre es un tipo que no se esforzó lo suficiente o que no le dio para salir adelante. Y vos, que te fue bien, tenés derecho a aplastar al otro. Y los que nos impiden esto son la casta política y es el Estado. Hay un elemento de verdad. El gobierno de los capitalistas, el Estado burgués, administra los negocios del conjunto de la clase capitalista. Siempre termina reproduciendo un sistema de explotación. Pero esta crítica que hace Milley no es para terminar con el sistema de explotación, sino para reforzarlo, para sacar los elementos progresivos que se lograron mediante la lucha de los trabajadores y que se instalaron en conquistas estatales. Como las conquistas del movimiento de mujeres, el derecho al aborto, las conquistas de que está mal discriminar, está mal decir ciertas palabras, utilizar ciertas patologías para calificar o descalificar al otro. O que la solidaridad es un valor de nuestro pueblo. Entonces, la eliminación del Estado que quiere Milley es una eliminación para que las empresas y los poderosos te puedan aplastar, te puedan explotar, te puedan exprimir. Y mañana, no me cabe ninguna duda que la sorpresa de Milley va a ser una sorpresa que va a dejar contentos a los capitalistas y a los poderosos y va a ser una sorpresa sin duda contra la clase trabajadora. Así que nosotros tenemos que responderle con otra sorpresa. ¿Cuál va a ser nuestra sorpresa? Organizar una gran movilización, un cacerolazo en todo el país, que se escuche la voz de los que queremos una Argentina igualitaria, de los que queremos defender nuestros recursos naturales, de los que no queremos que venga Elon Musk a sacar todo el litio, de los que queremos tener un salario digno, de los que queremos que nuestros abuelos tengan una vida digna porque trabajaron toda su vida y que no sean marginados y discriminados, como dice Milley, porque son jubilados falsos, porque su empleador no les dio aportes, porque todo el mundo trabaja en Argentina. Entonces tenemos que ponerle una fuerza social a este gobierno. Y no tenemos que salir a decir que como ganó tiene derecho a gobernar y hay que darle tiempo y entonces que aplique su programa, porque el programa es contra nosotros, es de vida o muerte que frenemos el programa de Milley. Es de vida o muerte para seguir teniendo salario, para seguir teniendo aguinaldo, para seguir teniendo vacaciones, para seguir teniendo sindicatos. Entonces Milley juega con fuego, avanza sin parar, solo va hacia adelante. Pero también puede ir hacia adelante porque le dejan la pista libre, las oposiciones tibias, las oposiciones institucionales que se niegan a movilizar y a luchar consecuentemente. Fingen demencia. Decían que esto no iba a pasar, después decían esto no está pasando y ahora dicen esto no pasó, pero esto está pasando. Son ellos o nosotros. Vamos con todo a mostrarle a las puertas del Congreso que hay un pueblo que no se va a quedar cruzado de brazos mientras ellos dejan tierra quemada a su paso. Más no se va a quedar cruzado de brazos. Más no se va a quedar cruzado de brazos que se va a quedar cruzado de brazos. ¡Muy bien!